El programa Joaquín B. González 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 Viene, espera y se la lleva de vuelta la máquina reparada. En tanto el número de reparaciones diarias, tenemos más ingresos de máquinas de ECO de nivel primario que de nivel secundario. Diariamente se estarán reparando entre 50 y 60 ECO con diferentes problemas, llevándose el mayor porcentaje teclado y pantalla y sumando el resto de daños. Y en cuanto a los vangos, entran menos, por supuesto, 10 vangos por día por temas de rotura de pantalla, teclado o que hayan sido mojadas. Recomendaría a los padres, por ejemplo, que en la casa los chicos den el uso adecuado de la máquina dentro de la casa. Si uno recorre la ciudad, ve a los chicos que están en la vereda, sentados con la ECO y solos, sin compañía de un adulto. Entonces, el chico no sabe la responsabilidad que eso acarrea. Entonces, que los padres lo acompañen, si tienen que ir a una plaza, que lo acompañen. O si no, que dentro de la casa lo usen como corresponde, arriba de un escritorio, de una mesa, para evitar que las caídas, que son las roturas más comunes que llegan a la oficina. Bueno, ya se está haciendo la entrega de la ECO a los alumnos de primer grado. Y aproximadamente tenemos entre 5.500 y 6.000 máquinas que se van a entregar en toda la provincia a los alumnos de primer grado. Bueno, en el nivel secundario, la entrega se está haciendo, todavía, digamos, no se inició en forma masiva la entrega. La haremos cuando venga en el mes de agosto. Y tenemos más o menos, de las escuelas correspondientes al programa Joaquín B. González, alrededor de unas 2.000 vangos que tenemos que entregar. En la escuela, como recomendaciones, sería que para que la escuela disponga un servicio permanente, tanto de la red inalámbrica como de internet, es no apagar los equipos. Los equipos deben estar funcionando permanentemente. Entonces, tenemos ese problema en algunas escuelas que apagan la luz, la llave, y sobre todo tenemos un mayor problema en escuelas que son de diferentes turnos. Entonces, los de turno mañana, le apagan la llave el de la tarde, entonces la tarde no llama, tenemos que ir, levantan la llave. Entonces, como recomendación de la escuela, que los equipos deben estar constantemente encendidos, no hace falta que se lo apague para tener, digamos, el servicio correcto. Y, bueno, los docentes, evitar que los chicos, por ejemplo, salgan del aula al recreo con las EQUIO, porque ahí es donde se producen las mayores roturas, que la EQUIO se la use en el aula y el recreo usado jueguen como lo hacen habitualmente, sí, el recreo es de ellos, no tienen por qué salir con la EQUIO a jugar. Entonces, que dejen la EQUIO en el aula, que los docentes vean esa situación, para evitar, digamos, para mermar el porcentaje de rotura que tenemos de las máquinas. Aclarar que los repuestos que se cambian, se cobran debido a que nosotros tenemos que reponer ese repuesto que cambiamos y para reponerlo tenemos que comprarlo. Entonces, esa es la razón por la cual, cuando un repuesto viene dañado, el papá lo tiene que abonar. Si no abona, nosotros no podemos reponer ese repuesto y si no lo reponemos, eso no evita de reparar otra máquina con daño. Se aclara que no hay ningún tipo de ganancia, no se cobra la mano de obra, se cobra únicamente el repuesto para poder ser reemplazado. La mano de obra es gratuita y se paga únicamente el repuesto que es dañado. Cualquier otro desprefecto de la máquina se arregla sin costo. En el área de reparación tenemos trabajando siete técnicos, cuatro destinados a la reparación de EQUIO, dos a la parte de Van Gogh y otros dos que son los encargados de la reposición de los repuestos. Los empleados fueron capacitados en su comienzo en cuanto al funcionamiento y el armado y desarmado de los equipos. Por lo tanto, tienen la capacidad suficiente para determinar cualquier tipo de diagnóstico. Bueno, haber tenido la oportunidad de ingresar a este programa fue muy importante, tanto para mí como para todos los empleados, debido al tipo de experiencia vivido, a los conocimientos que se debió adquirir para trabajar acá y las experiencias que se van teniendo en las diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, vivir esta experiencia es inigualable y como técnico informático todos estamos satisfechos y conformes por esta experiencia que nos tocó vivir en La Rioja. Gracias al programa Juego y nos vemos aquí. ¡Suscríbete al programa Juego y nos vemos! Juego y nos vemos!